Y esta es tu inspiración, amigo Inverde Paz, nuestro director, músico, cantante, Tú lo conoces, es el Caramelito, y la Orquesta Notas del Perú, desde Juana Sanchez, Este es un pasito para bailar, este es un pasito para gozar, con él son producciones internacional, Y yo tengo un amor a uno, un amor que todos quisieran tenerla, Amigos, no se los recomiendo, porque a uno le deja un mucio, a uno le traen problemas, A uno solo le aprovechan, a uno le deja un mucio, a uno le traen problemas, a uno solo le aprovechan, Todos quisieran tener una mujer que tengo yo, por su carita, por su cinturita, y por su tremendo cu, cu, cuerpo, Pero si supieras en realidad, porque le digo a uno, es que a uno le traen problemas, a uno le deja un mucio, Y yo tengo un amor a uno, un amor que todos quisieran tenerla, Amigos, no se los recomiendo, porque a uno le deja un mucio, a uno le traen problemas, a uno solo le aprovechan, A uno le deja un mucio, a uno le deja un mucio, a uno le traen problemas, a uno solo le aprovechan, A mis amigos tan tontos, un consejo quiero dar, por un amor a uno, nunca destruye su hogar, A mis amigos tan tontos, un consejo quiero dar, por un amor a uno, nunca destruye su hogar, ¡Salud, salud, salud! ¡Vicente Torres! ¡El padrino Horacio, el moral! ¡Sírmete lleno, sírmete lleno! ¡Muven la cintura, mueven la cadera, mueven la cintura, mueven la cadera, ¡Y esa muevecita! ¡Así, así, así, yo sé! ¡Inchicaki Rosales! Y ahí está el ingeniero Rubén Villanueva Toledo, con su cajita de cerveza, ¡Chelos, chelos, arriba! ¡Chelos, chelos, arriba! ¡Chelos, chelos, arriba! ¡Edwin Revine! ¡Buenas tiburón! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vamos Caramelito! ¡Sigamos conquistando más corazones en todo el Perú! ¡Es la orquesta! ¡Noto del Perú! ¡Desde Buenas Ancas! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para tomar más oyendo! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Las salinas! ¡itar caen! ¡Dale duro! ¡Noto del Perú! ¡Gracias!